desde que comenzó esta pandemia en materia de los niños. En un principio, pues, se pensaba que los niños no se verían, de cierta manera, afectados con esta pandemia. Sin embargo, dentro de los numerosos estudios que continúan publicándose prácticamente a diario, hay que mantenerse actualizado para estar al tanto de si nos puede o no afectar. Hay un estudio que está siendo publicado por Hama Pediatrics que asegura lo siguiente. Los niños menores de 5 años, entre 10 y 100 veces más nivel de material genético de coronavirus en sus narices que niños más grandes y que los propios adultos. Este estudio es hecho por uno de los lugares más prestigiosos en materia médica. Los niños pequeños podrían ser importantes conductores del COVID-19 en la transmisión entre sus comunidades. Una sugerencia que, tal y como dije al principio de este segmento, no concuerda con lo que hemos venido escuchando en los últimos meses. Así que, para actualizarnos sobre esta información, porque creo que muchos padres van a estar interesados sobre estos detalles. Vamos a hacerlo de la mano del doctor José González, el especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Miami y del Hospital Jackson. Es un gusto para mí tenerlo de nuevo en el programa, doctor, aquí en cada tarde. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación. Doctor, ¿qué significa esto? O sea, hasta el momento habíamos escuchado que esto, bueno, al principio de la pandemia, escuchábamos que las personas de la tercera edad, las personas con algún tipo de enfermedad previa, eran las personas más susceptibles, ¿no?, en medio de esta pandemia. Sin embargo, ahora se está hablando de que los niños menores de 5 años pueden albergar 100 veces más de este virus en la nariz y la garganta. ¿Qué significa esto para los adultos? ¿Qué significa esto para los padres? ¿Y qué significa esto para los propios niños? Sí, claro. Es un dato muy importante y tal vez habría que hacer algunas precisiones sobre el tema. Sabemos en la actualidad que los niños no desarrollan tantos síntomas como lo hacen los adultos. Es así que hay un gran porcentaje de niños que permanecen asintomáticos durante todo el proceso de infección. Lamentablemente, también hemos visto algunos reportes de casos provenientes de Italia y de Nueva York que niños pueden desarrollar un síndrome de inflamación multisistémica y ciertamente tener presentaciones severas del coronavirus. Ahora lo que se está discutiendo es si estos niños contribuyen a la propagación del virus en la comunidad. Y esto todavía no está muy claro. Estudios iniciales provenientes de Europa, específicamente Suiza, nos decían que los niños, a pesar de tener infección por coronavirus, no contribuían mucho a la propagación del virus en la comunidad. Me refiero a que estos niños no transmitían o no infectaban, o tal vez de otra manera más simple, no contagiaban a otros adultos o a otros niños en mayor proporción. Y es así que justamente se propuso tal vez una reapertura de los colegios, lo cual probablemente, basado en este estudio inicial, no podía significar o no significaría mayor problema en cuestión de transmisión en la comunidad. Lamentablemente, existen otros estudios que contradicen este estudio inicial. Y este es precisamente el estudio mencionado de Llama, en el cual podemos encontrar que niños menores de 5 años tienen cantidades importantes de virus en las vías respiratorias altas. Esto hace pensar que estos niños, a pesar de no estar sintomáticos, tienen esta capacidad de transmitir o contagiar la enfermedad o el virus a otras personas, llámese otros niños o adultos, y posiblemente contribuyan con la propagación marcada del virus en la comunidad. Estamos hablando de menores, doctor, de 5 años. Estamos hablando de niños entre 1 y 5 años, o estamos hablando incluso hasta de niños más pequeñitos. Bueno, el estudio más o menos incluyó niños, se paró en tres grupos en realidad. Niños menores de 5 años, niños de 5 años a 17 años, y el tercer grupo que estudió fue de 17 años a más. Ahora, se compararon estos tres grupos y analizaron la cantidad de virus en estos grupos distintos. Y se vio que este grupo, menores de 5 años, tenían 10 a 100 veces más cantidad de virus cuando se les comparaba con este grupo mayores de 17 años. Así que, bueno, este dato es importante, pero también hay que resaltar algo. Los hallazgos de este estudio no son definitivos, porque este estudio lo que ha mostrado es que existe una mayor cantidad de virus en las vías respiratorias altas. Pero esto no quiere decir o no se condice necesariamente con una transmisión mayor. Es posible que esto ocurra, pero tal vez tendríamos que hacer unos estudios mucho más detallados para definir exactamente la capacidad de propagación de este virus de un niño menor de 5 años en la comunidad. Cuando hablamos de estos niños que tienen el coronavirus en su nariz, ¿estamos hablando de niños que pudieran ser asintomáticos o todos presentarían algún tipo de síntoma que pudiera alertar a los padres que tienen este virus? En realidad, la mayoría de niños afectados por el coronavirus son asintomáticos. Pero claro, existen algunos niños que muestran unos síntomas leves a moderados. Totalmente asintomáticos con aquellos que tienen síntomas, ya sea leve o moderado de la enfermedad. Entonces podemos decir que aquellos niños con síntomas tienen una cantidad de virus significativamente mayor que los niños que no presentan síntomas. Así que si de repente queremos interpretar estos resultados, un niño con síntomas podría contagiar de una manera mucho más efectiva el virus en la comunidad que un niño que no presenta ningún síntoma. En el condado de Miami-Dade ya se ha publicado, ya se ha reportado de que las clases van a comenzar online al principio o hasta nuevo aviso, dependiendo de cómo se manejen las cifras. Y ya en cuestión de minutos vamos a hablar sobre las cifras del estado de la Florida. Pero doctor, y no lo quiero oponer si no le parece, pero su recomendación como doctor para aquellos lugares que todavía las juntas escolares no saben si van a comenzar las clases, si están contemplando la idea de regresar a las aulas. Con este estudio que estamos recibiendo el día de hoy, ¿usted cree recomendable cómo, doctor, regresar a los salones o permanecer con clases en línea al menos hasta que esta situación logre aplanarse un poco más la curva? Yo creo que debemos ser precavidos en todo sentido y definitivamente la respuesta va a depender de la localidad de la que estamos hablando. Es así que si existe una comunidad donde la tasa de positividad o la totalidad de casos nuevos es alta, como se presenta en Miami-Dade, una tasa de positividad que tal vez puede estar en el rango de los 15-18% en la última semana, en este contexto es muy difícil decir que sería completamente seguro reaperturar los colegios. Yo creo que en este contexto tiene sentido postergar esta medida lo más que se pueda. Y esto lo menciono porque existen algunas experiencias internacionales que nos pueden guiar sobre esto. Experiencias como por ejemplo en Dinamarca, donde los casos ciertamente se controlaron de una manera muy significativa y es ahí cuando recién empezaron a reaperturar los colegios y fue exitoso esta reapertura. Pero también hubieron algunos países que no tuvieron la misma suerte, como por ejemplo Israel, que abrió los colegios muy temprano y contribuyó a un aumento significativo de los casos de una forma muy rápida en la comunidad. Así que creo que hay que tener en cuenta estas experiencias anteriores y en el momento, en el contexto de Miami-Dade, me parece muy acertada esta decisión de todavía no reabrir los colegios y de continuar con unas clases virtuales. Hablando sobre el balance de la semana aquí en la Florida, la Florida reportó el día de hoy otro récord de fallecimientos por cuarto día consecutivo, 257 fallecimientos reportados en las últimas 24 horas, 3 más que ayer. Vamos a hablar sobre, doctor, sobre un balance de lo que ha ocurrido esta semana. ¿Cómo ve usted las cifras que se han reportado desde el pasado, Luis? Bueno, hay datos positivos y otros que tal vez no son muy alentadores. El dato positivo es que la totalidad de nuevos casos a nivel, o de casos diarios nuevos a nivel del estado de Florida, han tenido una tendencia a disminuir en los últimos días, probablemente en los últimos cuatro o cinco días. Y esto es algo ciertamente positivo. Ahora, la tasa de positividad de estos casos, me refiero, de todas las personas que se hacen el examen, cuántas de ellas salen positivas, este porcentaje también ha tenido una disminución marcada. Y al momento estamos en el rango de 13 a 15 por ciento. Pero hay que destacar que nuestro objetivo para decir que este brote epidémico está ciertamente controlado es más o menos 10 por ciento o menos, idealmente 5 por ciento. Así que todavía estamos un poquito lejos de esto. Ahora, pero hablando sobre la mortalidad, que es un dato en el cual se ha publicitado bastante, con mucha justificación, porque existe un incremento de la mortalidad en los últimos cinco días, incluso batiéndose un récord en lo que va de la temporada de inmortalidad diaria. Y esto, lamentablemente, es el reflejo de los casos nuevos que se produjeron hace aproximadamente dos a tres semanas. Justamente por esta evolución natural que tiene el coronavirus, los casos nuevos no van a la par con la mortalidad. Lo que pasa normalmente en esta curva epidemiológica es que se incrementan los casos nuevos de manera marcada, pero la mortalidad se incrementa dos semanas después de esto. Así que este fenómeno lo estamos viviendo actualmente, ya que el pico de casos nuevos se produjo aproximadamente hace dos semanas. Así que más o menos tiene sentido aplicando este concepto. Y bueno, tenemos que seguir vigilando esta curva epidemiológica para saber exactamente cuáles son las medidas siguientes a tomar. El día de ayer cerraron, doctor, todos los centros de prueba debido al paso de lo que ahora es el huracán Isaías. Me imagino si, de acuerdo a la última parte meteorológica, se está alejando un poco. Quizás no tengamos que esperar hasta el miércoles para que reabran, que eso fue lo que se dijo inicialmente, que los centros de pruebas iban a abrir, sino hasta el miércoles. Entonces, ¿cómo va a cambiar eso las cifras? Y hago la pregunta porque no quisiera que la gente entrara en una zona de comodidad y piensen que el hecho de que no se están reportando números, al menos de casos positivos, eso significa que se está aplanando la curva. O quizás no tiene absolutamente nada que ver. Quisiera su opinión al respecto. Claro, definitivamente si hacemos menos pruebas, vamos a detectar menos casos. Y si esto se produce en los próximos días simplemente por el cierre de estos sitios o de estos centros de test diagnósticos, entonces vamos a tener definitivamente una disminución de los casos en los próximos días. Pero ello no tiene que significar que los casos se están disminuyendo al nivel de la comunidad. Simplemente es que estamos detectando menos casos. Ahora, tenemos que tener en este contexto tal vez el mejor indicador, ya que van a haber menos personas estudiadas, el mejor indicador sería la tasa de positividad. Porque así haya menos casos estudiados o menos personas que se hagan la prueba, este porcentaje nos puede decir exactamente cómo está la propagación en la comunidad. Así que yo creo que este es el porcentaje que habría que monitorizar los próximos días. Estamos hablando con el doctor José González, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Miami y también del Hospital Jackson. Doctor, en la última conversación que tuvimos aquí en Cada Tarde, habíamos hablado sobre nuevas opciones en cuanto a vacunas. ¿Hay una actualización al respecto? Sí, una de las grandes noticias que recibimos es que justamente Moderna había empezado su fase 3 de investigación del ensayo clínico hecho por el Instituto Nacional de Salud con este laboratorio Moderna que están llevando a cabo la última fase de experimentación. Y uno de los centros que ha sido escogido para el reclutamiento de los pacientes o de participantes ha sido la Universidad de Miami, la institución donde yo trabajo. Así que ya estamos haciendo el tamizaje o el screening de las personas que quisieran participar en este estudio. Así que quisiera, aprovechando la oportunidad, de hacer una convocatoria a la población para decirles que se comuniquen con nosotros, a todas las personas que quisieran participar en este estudio de vacuna, que se comuniquen y nos manden un correo al covidvaccine arroba miami punto edu de educación. Así que en español o en inglés, por favor, su nombre completo y su teléfono y nosotros las contactamos. ¿Hay algún tipo de requerimientos para participar de este estudio, de esta vacuna? En realidad los criterios de inclusión son muy amplios. Sencillamente estamos pidiendo que las personas sean mayores de edad, mayores de 18 años. Y al momento no estamos incluyendo personas embarazadas y tampoco personas que tengan un sistema inmunológico débil. Me refiero a las personas, como por ejemplo, que han tenido un trasplante o que tienen VIH. A esas personas por el momento no las estamos incluyendo. A las demás, si las incluimos, si están bienvenidas a participar. Y también las personas que tienen comorbilidades, me refiero a enfermedades concomitantes, como hipertensión, diabetes, enfermedad renal, estas personas también pueden participar del estudio. Así que, por favor, escríbanos o llámenos. También tenemos un teléfono que, por favor, quisiera mencionar. Es el 786-265-8281. ¿786-265-8281? ¿Y puede repetir el correo electrónico, por favor, doctor? Claro que sí. Es covidvaccine.edu. COVIDvaccine, vaccine es V-A-C-C-I-N-E, arroba Miami.edu, de educación. O sea, E-D-U. COVIDvaccine, arroba Miami.edu. Y el teléfono a llamar, 786-265-8281. Bueno, la última conversación que habíamos tenido, habíamos hablado también sobre la donación del plasma. Y quería que nuestra audiencia, no todo el mundo tuvo la oportunidad de escuchar, o una actualización sobre el tema, doctor. Sí, claro que sí. Es una de las terapias que estamos aplicando en la Universidad de Miami, en el Jackson Memorial Hospital, que básicamente es utilizar el plasma de la persona convalesciente. Llámese convalesciente a la persona que ya se recuperó de la enfermedad y que su plasma, que es un componente de la sangre, era anticuerpos neutralizantes. Me refiero con ello a que estos anticuerpos van a inhibir la replicación del virus. Es así que este plasma se va a transfundir o se va a donar a la persona que está luchando con el virus y que está enferma. De esta manera, al recibir el plasma, esta persona va a tener anticuerpos que van a hacer que en su organismo se bloquee el virus y pueda mejorar clínicamente. Es así que lo estamos aplicando en la universidad ya varios meses y tenemos resultados muy favorables. Lo que sí contamos, como es este esperado, necesitamos o dependemos de los donantes para aplicar este tipo de tratamiento. Es por eso que también quisiera invocar a la población porque necesitamos el plasma de estas personas recuperadas para que puedan ayudar a las personas que actualmente están enfermas en el hospital luchando con una enfermedad muy grave y muchas de ellas en una situación muy crítica. Así que las personas que quisieran donar su plasma, que ya se recuperaron de la enfermedad, pudieran por favor ingresar sus datos a OneBloodDonate. Es una página web que lo pueden buscar en internet, en Google, OneBloodDonate. Y de esa manera pueden registrarse y le van a asignar un centro de donación cercano a su domicilio. Perfecto. Doctor, hay otra parte de este estudio de JAMA Cardiology. No sé si fue publicado en el mismo informe, pero habla sobre el 80% de los pacientes que están recuperados del COVID presentan algún tipo de problema cardíaco. Aseguran que el 60% sigue padeciendo de problemas en el miocardio. ¿Qué más se conoce sobre estos efectos que quedan, estas secuelas que quedan del coronavirus? Sí, es un estudio muy interesante. Cada vez vamos reconociendo las múltiples manifestaciones clínicas del coronavirus, que no solamente es una enfermedad que ataca a los pulmones, sino aparentemente a todos los órganos del cuerpo humano. Una de las publicaciones importantes que se han hecho últimamente es la afectación cardíaca por el coronavirus, basada en esta publicación de la revista JAMA, en la cual nos dicen que estudiando 100 pacientes provenientes de Europa, fueron investigadores italianos, españoles y rusos, lo que conducieron este tipo de investigación, detectaron que del 60 a 75% de pacientes tenían cierta inflamación en el músculo cardíaco, incluso dos meses después de haberse recuperado de la enfermedad. Pero esto lo hicieron con evaluaciones del tipo de resonancia magnética, en donde evaluaron la inflamación cardíaca, utilizando esta imagen del corazón. Pero, claro, está, no todas las personas que tuvieran este tipo de inflamación del corazón tuvieron síntomas que pudieran de repente preocuparnos de una secuela cardíaca a largo plazo. Yo creo que este estudio es muy importante, pero todavía no podemos decir cuáles son las secuelas o las consecuencias en el corazón a largo plazo. Muchas de estas personas, incluso que tenían inflamación del corazón, no tenían mayores síntomas originados del sistema cardiovascular. Así que creo que la consecuencia o la secuela a largo plazo es algo que todavía está en estudio. Pero ciertamente esta revelación de estos investigadores nos dicen que el coronavirus puede atacar ciertamente al sistema cardiovascular y podría tener algunos daños importantes, tanto en la etapa aguda como también probablemente en la etapa crónica de la infección. Las secuelas en el corazón o en otro órgano del cuerpo dependen de la intensidad del coronavirus. A ver, si hay personas que reportan tener el coronavirus y tienen unos síntomas como el catarro, un poco de fiebre, un poco de cansancio y a los dos o tres días se recupera. Hay otras personas que sin embargo dicen estoy sumamente cansada, sin energía durante más de dos semanas, no sabía si iba a salir de esto. ¿Todas estas secuelas se están reportando en todos estos casos o solamente en los casos más críticos, en los casos que han requerido estar internado en un hospital? Bueno, en realidad habría que mencionar que la afectación cardíaca con manifestaciones de algún tipo de secuela cardíaca es raro en la práctica clínica, no es muy común. Existen algunas personas, de acuerdo a este estudio, si nos limitamos a este estudio, incluso personas con síntomas leves o moderados que tienen alguna inflamación en el corazón después de haberse recuperado de la enfermedad y que más o menos duran dos meses. Ahora, no todas estas personas van a tener alguna manifestación importante originada del corazón. Muchas de estas personas van a pasar asintomáticas. Pero existe un grupo importante de personas, un grupo específico, que tienen unas manifestaciones severas del coronavirus. Son aquellas personas que terminan hospitalizadas o terminan en cuidados intensivos. En estas personas se ha visto algunas, alguno al desarrollo de un tipo de complicaciones cardíacas, como lo son lo que se llama la miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco, lo cual puede conllevar al desarrollo de arritmias cardíacas. Y esto también podría conllevar a una entidad que se conoce como insuficiencia cardíaca. Así que estas personas específicamente que desarrollan un cuadro severo o crítico son las que tienen principalmente estas secuelas agudas y probablemente a largo plazo de afectación cardíaca del coronavirus. Bueno, doctor, quiero recordarle a toda nuestra audiencia la información que usted ha dado. Para participar del estudio, pueden escribir un email a COVIDVaccine, vaccine se escribe B-A-C-C-I-N-E, o sea, vacuna, pero en inglés, COVIDVaccine, arroba Miami.edu, de educación. El teléfono a llamar, 786-265-8281, 786-265-8281. Y por supuesto, si usted está dispuesto y quiere donar plasma, también lo puede hacer buscando en la internet, One Blood Plasma. ¿Algo más que se me quede por fuera, doctor? No, es simplemente recordar nuevamente a la población que por favor, mantenga las medidas preventivas, porque todavía estamos con el virus circulante en la comunidad de una forma muy importante, y creo que no es, creo que en este momento es necesario ser redundante en estas medidas de prevención, siempre el uso de la mascarilla que tiene que ser obligatorio en todas circunstancias, el distanciamiento físico y también el lavado de manos. Son estas medidas las que han demostrado ser más eficaces para contrarrestar la propagación del virus en la comunidad. Así que hay que tener esto bien en cuenta y invoco a la población a que sigan estas medidas de la manera más estricta que se pueda. Qué bueno que usted menciona esto, doctor, porque hoy vi a dos personas que tenían la máscara y la nariz descubierta. O sea, tener la máscara con la nariz descubierta realmente no realiza el tipo de protección que necesitamos en este momento, ¿cierto? Exacto. Es muy importante tener un sellado hermético de las vías respiratorias, me refiero a la nariz y la boca. Y también es necesario resaltar que para que esta medida sea completamente efectiva, si hay dos personas en contacto, las dos personas tienen que utilizar la mascarilla para que sea 100% efectivo y no se produzca una propagación del virus. De lo contrario, una de esas personas va a permanecer expuesta y posiblemente pueda contraer la enfermedad. Posiblemente la persona que está usando la mascarilla sea la persona que va a proteger a la que no está usando, pero lamentablemente esto no la va a proteger completamente de adquirir o de contraer el virus. Así que, en términos prácticos, todas las personas en la comunidad deberían utilizar la mascarilla para evitar más propagaciones y evitar esta curva que estamos viendo al momento y posiblemente en un futuro cercano eliminar completamente el coronavirus, que es lo que todos queremos. Eso es lo que todos queremos. Muchísimas gracias, doctor, por hablar con nosotros. Y bueno, gracias por toda la labor que ustedes y todos los equipos en todos los hospitales, las enfermeras, los médicos, ustedes están haciendo una labor titánica, están prácticamente dejando a sus familias a un lado para atendernos a nosotros y por eso es que tenemos que tener conciencia ciudadana y pensar no solamente en la persona en la calle, sino también en los cientos de doctores, de enfermeras que están trabajando incansablemente. Muchos de ellos están trabajando overtime. No sé si ese es su caso, me imagino que sí, pero de parte de nosotros, muchas gracias por todo lo que hacen. Muchísimas gracias por la entrevista. Hasta pronto. Un abrazo. Conversábamos con el doctor Jorge José, José González. El doctor José González es especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Miami y del Hospital Jackson. Voy a repetir el número donde pueden llamar para más información sobre los estudios que se están realizando en la Universidad de Miami, 786, si usted quiere participar, 786-265-8281. El email, el correo electrónico, covidvaccine.miami.edu y si usted quiere ser donante de plasma, muy importante donante de plasma, busque One Blood Plasma en la internet y allí va a encontrar toda la información. Si usted puede colaborar, muchas personas van a agradecérselo. Vamos a hacer una pausa, 5.49. Ya revé.